Bueno, nos han traído una bandeja exquisita aquí de bizcochitos, café, galletitas. Estamos hablando de Nancy Late. Nancy Late ofrece un servicio variado de café para todo tipo de actividades en todo Puerto Rico. Aún con la pandemia, han seguido trabajando y brindando un servicio seguro con el café puertorriqueño de la mejor calidad. Se especializan en todo tipo de eventos, tales como bodas, quinceañeros, reuniones corporativas, cumpleaños y cualquier actividad que pueda ofrecer el mejor servicio de café y chocolate también, que está sabroso ese chocolate. Y importante, para contratarlos pueden comunicarse con su propietaria, Nancy Marie Padilla, al 787-391-6902 y los pueden buscar en Instagram como Nancy Late, o sea, Nancy's Late. Con esa S tiene que estar ahí, Nancy's Late, o en Facebook como Nancy Late Coffee. Mira, ahí están los bizcochitos, los cupcakes, hay café en el medio. Mira, con los nombres. Estefa, dice la tuya, enseñala ahí a cámara. Mira, qué chévere. Mira, la de Alex. Alex, esta no, para que sepa, no te la va a guardar porque no puedes comer dulce ahora mismo. Pero mira, la Ivana, está la de Pepe, la de Finito, está la de Tamara, la de Tatín, la de Adolfo. Moncho, no veo la tuya, papá. Lo que pasa es que el Cabezudo y yo no las comimos. Ah, esa fue, antes de que llegara aquí. Claro. Ya se fue a Fisque. Ahí, mira, Ivana, ese, 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 la tuya. ¿Y hay café para todo el mundo aquí? ¿Trajeron café para todo el mundo? Muchachos, tranquilos, que hay café, así que vamos a tomar café ahora. Y chocolate también. Ave María. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Son ricos, son ricos, son ricos, bien ricos. Son ricos, son ricos, son ricos, bien ricos.